Aumentan los incendios en Baca debido a las altas temperaturas. Pues con las temperaturas ha habido mucho calor, ha ocasionado también parte de incendios. El 18 que fue creo que sábado, hubo un incendio camino de Motul que se llamaba por Jilí y Sacolá. Desde allá empezó y casi llegó hasta lo que es el cabo de la entrada de Baca. Mencionan que esperan más siniestros de este tipo. Se esperan más pero ya se está preparando. De hecho tenemos una persona con conocimiento de que en los momentos cuando están, vamos a llamar, en descanso los muchachos, se les está dando una asesoría cómo pueden combatir esos incendios. Y otro problema que enfrentan es la sequía. Ante esto los ganaderos y las autoridades han tomado precauciones. Ya está apretando y hay pocos ganaderos que nosotros tenemos en la región que ya se están preparando con su pollinaza, con alimento. Porque hay mucha gente que depende de ello nada más. Y perder ahorita una res que así como está en las nubes ahorita el precio, es algo lamentable, ¿no? Porque pues sí se requiere y es donde la gente se pueda, como se llama, sobre llevar la alimentación de su familia más que nada. Estas son algunas afectaciones que ha dejado el intenso calor en los municipios. Sin embargo, continúan preparados en caso de que esto continúe.